Por la implementación de programas de beneficio de sus trabajadores y del medio ambiente, 30 empresas constructoras recibieron reconocimientos, empresa de 10 y empresa socialmente responsable. Por parte del Infonavit, Ricardo Martínez Terraza, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, destacó el impacto positivo en los trabajadores y en la sociedad que genera ese tipo de programas, ya que fomenta un buen ambiente laboral y mejora la calidad de vida de los honorenses. Hay que estar claros que en la medida que nosotros contribuyamos a tener mejores colaboradores, que tengan una mejor calidad de vida, que tengan resueltos sus problemas básicos, pues van a ser trabajadores más comprometidos. Al contar con este tipo de distinciones, las empresas honorenses ganan mayor prestigio, resaltó lo que ocasiona que las obras públicas estatales las realicen empresas locales, por lo que la derrama económica se queda en Sonora y contribuye a generar más desarrollo para los ciudadanos. Con edición de Arturo Campos, para las Noticias, Marco Antonio Palma.